Muchachos, 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 muchachos. Pocas cosas superan la emoción de cuando la realidad supera la ficción. Este problema no lo puedo manejar yo solo. Cuando nadie se espera lo que termina pasando. Pero es que si las mujeres lloráramos por hombres que valen la pena, no lloraríamos nunca. No te pierdas los eventos inesperados de hombres. Y pues, se me ocurre que como estás solo y yo también estoy sola. Este sábado 31 de agosto a las 9 y media de la noche. Señoras y señoras, Julia Quintana, su servidor. Canal Capital, en el corazón de los 90. Estoy feliz.